Otro tema en esta temporada son las buenas películas y eso lo sabe nuestro crítico de cine señoras y señores Erick Rodríguez como siempre nos trae mire esas recientes novedades que usted puede disfrutar tanto en su casita tranquilo streaming como también en la pantalla grande bienvenido mi querido Erick aquí estamos gracias gracias siempre bien contento de hablar de lo que nos gusta que es película esta semana hay varias cosas bien cool oye y en cine puerto rico tienen varias cosas en cine ahora mismo que es bien importante decirlo porque siempre hay que apoyarlo local por supuesto estaba food troqueros que estrenada el más reciente este está las camellias está el documental más allá de las murallas que está genial este que es narrado por Inmael Córdoba que sale también en la serie de Lord of the Rings bien sencillo pero vamos a hablar entonces de todo eso y mucho más comenzando con una que está en la plataforma de HBO Max See How They Run de qué trata esta película? See How They Run es una película de murder mystery como el juego Who te acuerdas del juego de Who? Ape María no! Algo similar a veces estas películas a la gente les tiene un poquito de miedo porque piensan que es aburrida pero esta película realmente tiene una buena combinación de comedia y con misterio trata sobre este productor que quiere recrear una obra de teatro pero en una película entonces en el set de la grabación pues se comete el crimen de que asesinan uno de los actores y pues se quedan todos atrapados dentro del set porque hay que averiguar pues quién fue el asesino claro empieza el juego y el misterio y pues como dice tiene una buena combinación de comedia con el misterio que hace la película bastante entretenida e interesante quienes son los protagonistas conocemos alguno hay caras conocidas? La más conocida es Sam Rockwell que pues obviamente él ha hecho un montón de películas y es tremendísimo actor bueno pues sabemos que esa oportunidad se puede disfrutar en HBO Max que HBO Max por supuesto ha sido sumamente reconocido por Game of Thrones la gente sabe en nuestra audiencia sabe que es Titichani y House of the Dragon House of the Dragon que es la última podemos hacer un segmento completo de una temporada nada más de eso muchacha así que qué bueno saber que están estas otras alternativas en HBO Max pero regresando a lo que estabas comentando en el inicio lo local hay que apoyar los familia los food truqueros tuvimos esta semana uno de los actores conocidos a Osvaldo Frieger aquí y que mucho nos reímos como así que es terrible pero estaba conmigo porque Osvaldo Frieger hace de Osvaldo Frieger en la película pero él le dice yo soy Osvaldo Frieger pero a la potencia número 25 mil bueno sí sí porque si llegaste en un Lamborghini exactamente esta película es dirigida por transport y que ha hecho muchas películas en Puerto Rico muchas de las que también se han ido virales como los domirriqueños que fue una película que le fue muy bien este los food truqueros trata sobre un grupo de gente que está tienen sus food trucks y están en un lote entonces el dueño de este lote pues como bien este es un dictador como quien dice le quiere subir la renta le saca cosas gratis pues él le pasa algo y entonces Osvaldo Frieger él tiene un negocio con el que él es como un artista y él va a grabar un anuncio para el departamento de turismo pero solamente puede grabar a uno de los food trucks entonces empieza una competencia ¿Cuál de los food trucks? entre los mismos food trucks de quién es el mejor este también cuenta que sale Carmen Luana cuando sale en la película cuenta la participación de Tita Guerrero que es icónica y genial o sea ella luce genial Junior Álvarez lo vi por ahí también también Dame María Junior Estelares de lo que es el teatro en Puerto Rico y de verdad que es muy buena me la disfruté realmente bien y siento que Trampfort ha mejorado muchísimo en su trabajo como director se puede ver se puede apreciar incluso hasta en las mismas animaciones y los efectos que usan si siempre hay sus cocidas donde siempre hay espacio para mejorar siempre se lo digo a él director como todo claro igual que en Hollywood hay mucho espacio para mejorar eso nos aplica a todos sabes que antes de irme a la última película contigo Eric quiero hacer un comentario porque nosotros los puertorriqueños siempre nos cuestionamos pero porque las películas puertorriqueñas no las nominan al Oscar o verdad o no llegan bastante cerca yo creo que depende hasta cierto punto que nosotros aportemos a que eso se dé apoyando el cine claro definitivo definitivo uno no puede pretender que nos nominen si usted no lo va a ver al cine o sea que esto es un efecto dominó obviamente poco a poco todos podemos seguir creando cosas igual de maravillosas pero si usted no lo apoya no hay forma así que depende de todos nosotros exacto y si una vez si lo apoyamos aquí mismo pues eso le abre puertas a que él pueda llevar el proyecto a Estados Unidos e incluso a plataformas de streaming porque muchas plataformas de streaming se interesan en el contenido latino y le ofrecen mira pues quiero comprar tu película para tenerla en Netflix por decir un ejemplo por tantos meses claro y apoyándolo nosotros que le damos esa oportunidad a ella bueno y la primera película de Netflix nominada al Oscar no se mucho obviamente se estuvo presentando creo que dos o tres semanas en unos cines en Los Ángeles que fue la mexicana en español en Roma exactamente que fue en blanco y negro en blanco y negro completo tremendísima película se puede hay que seguir trabajando pero uno que ha trabajado ha ganado de todo es Guillermo del Toro y ahora trae señores a ti mucho Erick esto es una joya esto es una joya esto fue una sorpresa para mi de verdad que esta película es genial si genial yo no puedo creer lo buenísima que está esta película Guillermo del Toro ver esta película a través de los ojos de Guillermo del Toro es increíble porque el que sabe de este director sabe que él está obsesionado con lo que son las historias oscuras los monstruos, el romance, mezclar eso de los monstruos y el romance y lo hace excelente con Pinocho incluso hay una parte en la película que me pareció bien interesante no es nada tan importante pero es como que siento que es lo que le da algo diferente a la historia es que como que hay este soldado, este general de la milicia y ve a Pinocho y dice ah tú eres el soldado perfecto pero tú no puedes morir y lo quiere draftear para la guerra es como mezclan todos estos elementos que son bien distintos a lo que conocemos en una historia tan clásica de Pinocho y de verdad tiene mucho corazón, tiene momentos oscuros pero también está llena de mucha esperanza la película está genial, me la disfruté y de verdad que yo siento que debe ser nominada al Oscar está a ese nivel bueno, hemos tenido a Eric hace varias semanas con nosotros y la primera vez que me dice de la nada que debe ser nominada al Oscar y el muertor ha sido nominado, galardonado en tantas plataformas, o sea que no me extraña de que así sea pero crees que esa de animada pudiese ganar mejor película puede estar nominada a la mejor película animada creo que también va a estar Marcelo Diceo with the shoes on que es tremendísima película también que estuvo en Pinocho mucho tiempo pero la competencia está dura seguro Strange World con Disney dicen que está bien buena también Lightyear siento que Guillermo del Toro hizo, es que también esto es algo muy importante decir que esto es stop motion animation esto es una animación stop motion que quiere decir para que no sepa que no usa dibujo ni computadora todo son cosas reales plasticina, puppets tú me dices, dos horas así eso es otra cosa que la animación se ve tan increíble o sea la manera en que lo trabajaron, la manera en que lo hicieron o sea visualmente es bella la película ¿Cuánto tiempo duró entonces hacer esta película si tú me estás diciendo que esto es grabado por exposición? El tiempo exactamente no lo sé pero la película ha durado horas debe haber sido bastante trabajoso hacerlo o sea ahí es un grupo de trabajo increíble pero Guillermo del Toro de verdad se votó y se merece la nominación por lo menos e incluso cuando él fue nominado por The Shape of Water a razón que ganó The Shape of Water, seguro Pienso que puede volver, es una buena película para volver Éxito y bendiciones para ti mi querido Eric que veo pronto con nuevas recomendaciones para esta época vamos a ver, ya pronto comienza lo que es el famoso los premios los premios season, el season de los premios así que vamos a ver cuáles son esos posibles nominados al Globo de Oro al Oscar, al BAFTA y un sin número y también podemos hacer los top del año de nosotros de lo que pensamos que es lo mejor del año para que la gente se lo vea son muchas son muchas son muchas gracias mi querido Eric no se vayan familia continuamos con muchísimo más de Aquí Estamos a la pregunta Gracias por ver el video.